Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y se confirmó el veredicto final por la tarjeta roja a Maxi Araujo. En un giro de eventos que ha sorprendido a muchos, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol ha decidido retirar la tarjeta roja que se le había otorgado a Maximiliano Araujo durante el encuentro contra el FC Juárez. Esta decisión se tomó después de una apelación presentada por el Deportivo Toluca, que argumentó a favor de su jugador. La tarjeta roja se presentó en una jugada en la que Araujo, delantero uruguayo, buscó rematar un centro bajo de Brian García. En la inercia del movimiento hubo un contacto de Araujo sobre Alfredo Talavera, que fue interpretado como una agresión. Esta jugada polémica fue marcada por el video arbitraje del compromiso, liderado por el experimentado Fernando Guerrero y validada por el árbitro central del compromiso, el novato Mario Terrazas. Con la tarjeta roja retirada, Araujo está libre para regresar a la cancha en la próxima jornada de la Liga MX. Este es un gran alivio para el equipo del Toluca, que puede contar nuevamente con su delantero estrella. La presencia de Araujo en el campo sería un factor determinante en los próximos partidos del Toluca. Por otro lado, Toluca no logra desprenderse de uno de sus extranjeros. Han sido horas movidas en el Toluca, después de varias semanas de frustración, en las cuales se cayeron fichajes que parecían hechos. Llegaron las buenas noticias en Metepec, y es que a falta de la oficialización, jugadores como Tobas Belmonte y Pedro Raúl se pondrían la playera de los Diablos Rojos. Ahora sí, Nacho Andrés tiene un plantel acorde para pelear por los primeros lugares de la apertura 2023 de la Liga MX. El entrenador, en medio de los rumores que lo vinculaban con la selección mexicana, realizó una limpia y buscara poner a los choriceros en la definición del campeonato a finales de este año. Algunos elementos como Leonardo Fernández y Camilo Zambezzo ya se fueron de la institución en este mercado de pases. Otros como Brian Zamudio se encuentran entrenando de manera diferenciada. ¿Qué pasó con el delantero paraguayo y por qué no sería tenido en cuenta por el timonel? El guaraní no fue registrado por Toluca para la apertura 2023. Juan Carlos Cartagena, a través de su cuenta de Twitter, comentó, tiene contrato y es activo del club, por eso está entrenando acá. El sudamericano había sido cedido anteriormente a Cerro Porteño y por ahora no está encontrando acomodo. Por último, Toluca anunció nuevo refuerzo procedente de Lion. Toluca presentó un nuevo refuerzo a través de sus redes sociales para el torneo de apertura 2023 de la Liga BBVA MX Femenil. Llega procedente de Lion. Este martes 18 de julio del 2023, el conjunto del Toluca anunció un nuevo refuerzo de cara al siguiente certamen de la Liga BBVA MX Femenil. Se trata de la jugadora Celia Ben Salem, que llega procedente de Lion. La noticia la dieron a conocer a través de sus redes sociales y fue con ayuda de un video que presentaron al nuevo refuerzo. En el video se ve la jugadora que llega a una panadería y se encuentra con el famoso guardia de seguridad de los diablos. Celia entra al local y pide un croissant, a lo que el guardia prefiere darle una concha para que la pruebe y se ve que la jugadora queda contenta con la decisión. Al final, el equipo le da la bienvenida. Celia es francesa y llega a sus 18 años a la capital del Estado de México para seguir con su carrera profesional. Es centrocampista y llega procedente del Olympique de Lion. Cabe recordar que el cuadro de Escarlata debutó con el empate a un gol ante las Rayadas, que son una de las principales candidatas al título y su próximo encuentro será ante Mazatlán, donde espera sumar los primeros tres puntos y seguir dándole minutos a sus nuevas jugadoras. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.